Nos vemos, un beso. Bien, qué bueno, espectacular. Viene de otra ciudad, ¿no? Me encanta. ¿Qué vas? Leo, más mensajes quiero mucho. La misión va a ser el miércoles que viene, dale. Hola perros, ¿cómo va? Yo vivo en el interior de la provincia, pero tengo mi hija estudiando en Capital Federal y ya hizo un orden de su placar y va a llevar ropa para donar y algunos alimentos no perecederos también. Bien, éxitos con esta cruzada. ¡Vamos! Ahí está, ahí estamos, la cruzada. Hola, ¿quién habla? ¿Hay alguien en vivo? Hola. Buenas. ¿Cómo andás? ¿Cómo es tu nombre? Todo bien, Belén. ¿Cómo andás, Belén? Todo bien, ¿ustedes? Te presento a Evelyn, a Cande, a Manu y a Harry. ¿Cómo estás? Buen día, chicos. ¿Cómo andan? Hola, Belú. Bien, bien, todo bien. Buenas. ¿Te estás preparando, Belú? Ni, no tanto para llevar. Me gustaría ver si puedo participar como voluntaria, si es que me tengo que anotar y demás para ir. Eso es importante. Por supuesto que sí. No hace falta anotarse. Te esperamos directamente ese día. Vení y ponete a cargar algo. Desde las 7 de la mañana ahí. O a clasificar. Siempre uno te va a decir qué hacer, ¿viste? Siempre hay un rol. Y vos después a la hora le estás diciendo a otro qué hacer. Para que los oyentes tengan una idea, hay tres roles. A ver. Los que reciben, los que clasifican, los que cargan al camión. Está muy, está muy estereotipado. Y nosotros. Nosotros rápidamente. Como momate, estamos ahí. Nosotros, que no se sabe qué hacemos. No, yo puedo clasificar. A mí me gusta el orden. Yo puedo estar diciendo. Mirá, me gusta dirigir ahí. Muy bien. Bueno, está, pará. Vos sos muy buena clasificando. Hay un equipo de voluntarios de hace mil años que son solo voluntarios de la misión, que son los que ordenan el tránsito, por ejemplo. Exacto. Y la tienes muy clara con el tránsito. Uno murió pisado por un camión, ¿sabías? No, mentira. Escuchame. Te esperamos, ¿eh? Un beso grande. Dale, gracias. Saludos. Dame más, Leonardo. Dame más. Más. Atendé, Belina. Dale. Hola, buen día. ¿Quién habla? Hola, buen día. Habla Alejandro. Hola. De Andrés Giles. ¿De Chile? De Andrés Giles. Atendí de Chile, perdón. Andrés de Chiles. ¿Qué haces, Ale? No está bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿En qué andás? Yo estoy en un gimnasio. Tengo un gimnasio acá donde doy varias actividades y, bueno, nunca había participado de una misión solidaria. Apura, prote, bro. No tanto, no tanto, pero me estoy manteniendo bien. Pero vas a venir, estuviste juntando cosas. ¿Qué vas a hacer? Sí, sí, tengo cosas. Tengo cosas. Quiero ir. Quería saber bien cómo es el horario para combinar con las actividades del gimnasio y dejar a la gente. Mirá, hacete un par de sentadillas, un par de... Hacé mucho bicep a la mañana para levantar a... Y después vení. Después vení. Nosotros estamos de 7 a 8 de la noche. Cuando sea el programa, lo vamos a transmitir full de 9 a 1, pero durante toda la jornada. Está bien. Sigue la misión. Sigue la misión. Estoy ahí. Exacto. ¿Al mediodía? Dale, vení al mediodía. Perfecto. Mirá que nos acordamos, ¿eh? Ya tenemos agenda. Vamos a ver si llegaste o no. Ale, nuestro gimnasta. Ale, mi bro. Perfecto. Listo. Ahí voy a estar. Bien, amigo. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Dame más. Gracias por comunicarme. Beso, Ana. Dame más. Atende, Harry, dale. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Quién habla? Hola. No estaba para atender. Chao, Harry, perdiste. Atende, Candelaria. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Quién habla por ahí? Hola, Natalia. Hola, Nati, ¿cómo estás? Bien, bien, contenta de poder comunicarme. Yo estoy manija, hoy me levanté así, ATR. Contame, ¿cómo te estás preparando para la misión? Qué gana de vivir, Candelaria. Bueno, les comento, escucho la radio hace un montón, hace 18 años, y bueno, nunca me pude sumar a ninguna cruzada. ¿Por qué? Porque siempre me agarró embarazada o trabajando. ¿Tenés 11 pibes? Y tengo 4. Ah, bueno, está bien, no está mal. Es un montón, es un montón. Imagínate a tú sobre el doble. Tengo una grande de 18, una de 9, y mellizos de 7 años, así que tengo un montón de ropa para llevar. Pará, 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 pará. Si tenés mellizos te perdonamos todo, todas las veces que no viniste no pasa nada. ¿Cómo te enteraste de los mellizos? ¿Cómo fue ese momento? Caótico. Pero pará, ¿vos estabas ahí, tu marido estaba? Sí, nosotros nos casamos, ya con mi nena que tenía un año, y la más grande tenía 10. Y bueno, después de la luna de miel, quedé embarazada, decimos, bueno. ¿Pero ya tenían dos? Ya teníamos dos. Un mamita, qué ganas. Tenés vos de ventañera. Claro, dijimos, bueno, uno más, está bien. Una más. Jackpot. Una más. No pasa nada. Para el bañal, no hay nada. ¿Cómo dices? Dile uno más. ¿Les tocó? Claro. ¿Y quién te lo dijo? ¿Todo bien? Tercer ecografía. Ahí sale que eran mellizos. Pero había posibilidades, digamos, ¿había genética en la familia de mellizos o fue de casualidad? Sí, siempre arranca en el momento la genética. Pero para lo que quiero saber es, ¿el ecógrafo te dijo, ah, son dos? ¿O te dijo, les quiero decir algo? No, 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 como que nosotros ya lo sabíamos porque era la tercera ecografía que yo no hacía. Pero la primera vez que te lo dijeron, ¿cómo fue? Sí, es un bebé, está todo bien, les latido bien, tantas semanas de sensación, era uno. Ah, y de repente, después, upa, qué pedazo de bebé, cómo te, upa, ah, son dos. Este tiene dos corazones, es un mutante. Totalmente. Así fue, están los dos re bien, los corazones latidos re bien. No, 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 no. Coma los dos. Me parece copado a mí, me parece que está bueno porque. Yo estaba para mi chizo, todo de una, chau, dame trichizo. Yo pienso que para mí está bueno. Buenas tardes, dame trichizo junto, chau. ¿No hablaste nada con Gaudio? Gaudio lo vi muy desmejorado, con uno solo, eso fue el hermano, el hermano tiene trichizo. Está bien, pero el hermano conté. Pero a él lo vi ya muy agotado, sin dormir hace mucho tiempo. Pero él contaba muy bien lo que era la experiencia del hermano con los tres, ¿no? Él con uno ya no sabe. ¿Y también es como Leo, que lo viste, uno de rojo y uno de azul, como fichas, o no? Igual, ahí supuestamente eran dos nenas Y resultó siendo una nena y un nene ¿Entonces? Nada que ver, así que tengo Dos personas totalmente diferentes Mi hijo es súper metalero Así, lo veo a Harry, le encanta ver sus uñas pintadas Muy bien, ay, perdón Me las despinte hoy la puta madre Sos un fraude Y estoy para decepcionar a todos Está buenísimo entonces que tengas todo Esa ropa para portar Va a venir súper, amiga Sí, sí, sí Repirita de Iron Maiden Esa ropa Todas esas cosas que tengo, las tengo juntadas un montón Porque yo soy emprendedora Y bueno, a veces tengo trabajo, a veces no Entonces los fines de semana, cada tanto cuando puedo Voy a una feria Que se hace en una plaza y la vendo la ropa Entonces con eso Me hago un mango extra porque hay fines de semana Que tengo un montón de pedidos Y el fin de semana donde no tengo un pedido ¿A qué feria vas? ¿A qué plaza? Voy a una plaza cerca de Jussi y Tuzengó Es una plaza que está acá cerca de Tuzengó Que el municipio de Dio es un lugar Donde vos podés ir y vender lo que sea Hay mucha gente que, Manu lo dice Que, claro, hay menos ropa para donar Porque mucha gente ahí vendiendo la ropa Pero bueno, hay cosas que son para donar Vos podés vender algo Pero guardate cosas para la gente que lo necesita Un beso grande, amiga Y hay que agradecerle el doble Porque realmente hablábamos recién De que un sacrificio va a estar trayendo Lo que en realidad está vendiendo Para ganar un mano Así que un beso grande Hay más oyentes Atendé, Manuel, dale Atendido por sus propios dueños Hola, estimadísimo ¿Cómo estás? O estimadísima Hola, Manu ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Buen día ¿La sentiste? ¿Qué cuadro es? ¿Qué cuadro es? Lo primero se te ocurre De Razi, novio De Boca ¿Me la juego? No De Boca De Boca Siempre tenés que decir Boca Porque son muchos Sí, Boca es la mayoría No, pero me gusta lo difícil Somos la mitad Así estás Así estoy Bueno, ahora hablá, Manu, dale Contanos ¿Cómo vas a estar participando este miércoles 8? La verdad es que muy contento He ido todos los años Empecé a ir solo Fue con mi compañera Después con mis hijas Y bueno, nada Y ahora que están más grandes Ellas mismas cuando vieron la noticia En Urbana Me dijeron de empezar a separar Me encanta eso Muy, muy emocionado Porque como También le llegó Podríamos decir que sos un histórico Entonces Digo, si viniste solo Después con tu mujer Ahora con tus hijos Sos un histórico Sí Sí, tengo una foto Mítica Que me sacó antes En una bolsa de De abril En una bolsa de ropa Y de alimentos Contra una parada En un radio Uy, se escucha muy nada Se escucha mal Se escucha mal Amigo, no se escucha nada Pero se entendió Te mandamos un beso grande Te esperamos Te esperamos ese día Se refiere a la época En la que lo hacíamos En la calle Conde En la puerta En la puerta de la calle Conde Esto también es volver a En una veredita De un metro y medio De ancho Acá volvemos con humildad También a Carranza Tranquilo Queremos hacer una misión Volver a un lugar Que es chico Y después vemos Ojalá que nos quede chico Y digamos La próxima Tenemos que volver Volver al desborde Pero este año Tiene una característica especial Es la primera vez Que la radio Va a estar puesta En la vereda Guau Ay por fin Eso es muy importante Para los oyentes O sea Va a estar la radio armada Literalmente en la vereda No hay un camión transmisor No Es en la vereda Para que realmente Formemos parte Ahí todos juntos A Ebe igual Le pusimos dos monos De seguridad Para que no sea tan accesible Porque ella Necesita ayuda ¿Qué va a pasar Con el programa De Matías De Sebas Van a también Van a estar acompañando Móviles No se transmite ahí Pero van a estar acompañados Varemos móviles Escuchame una cosa Te voy a decir esto Beso amigo Te voy a decir esto Y se escuchaba muy mal Pobre Suponete Suponete Tenés Escuchaste esta historia Tenés un par de botas Que Te regaló a alguien En algún momento La usaste Estuvo buenísimo Está en Todo lo que Entiendo que está en buen estado Todo No es como Si hay tí de dos agujeros Si que lo dono Para la gente lo tiene No No es eso Puede ser que esa bota Estoy diciendo Nunca encuentro la ocasión Pero Dentro de Hace tres años No las uso Pero en algún momento Las voy a usar Esa es la bota que te digo Ok Las amo Son re Pero hay momentos Pasó una misión Pasó dos Y decís Ya está No la voy a usar Hay cosas que te gusta tener No sé por qué Pero en la práctica No la usás Y tenés todo el derecho Está bien Pero nosotros Lo que te proponemos es Por si le voy a necesitar Algún día ¿No? Es más Sabés que tengo una de esas Yo también Tengo una de esas Y yo en general tengo calor Y no las uso Ah, yo tenía una Se la di a Manuel Yo le doy a Manuel Las de colores Las usás Sí, claro Un tremendo Ahora ya se termina la época Porque son muy abrigados Pero pará No las usás ¿Sabés que tengo? ¿Qué? Tengo Bueno Cuando ¿Látigo? No Cuando mi madre pasó a mejor vida Que yo creo que está en una mejor vida Muchas prendas Doné Otras regalé Otras A Lisi Me quedé Sí, Lisi llevó muchos zapatos Que no le entraban Porque ella es horma 37, 43 Dependiendo del zapato Y Tengo dos camperas Una de cuero Que es preciosa Pero que yo Me la probé Intenté Me la saqué No, me la volví a probar No Y la tengo colgada ahí Y hace dos días Dije Se va Vas a vestir a alguien mejor que a mí Y la puse en la bolsa Muy bien Pero esas prendas también cuestan a veces Sí Pero Imaginarlas en que va a abrigar otro Pero sí Es de esas Yo el fin de semana que viene Tengo mucho para decirte eso Pará No te olvides de eso Pero antes Jamás me olvido de nada No deberíamos hacerle a Nuestros amigos Porque pensé en Disi Un videíto Bueno Venite miércoles Que se yo A la misión solidaria No está bien hablarlo al aire Pero se me ha ocurrido No, por supuesto De hecho estamos trabajando en eso ¿Te gusta producir al aire? ¿Te gusta? Bueno, hay que hacerlo Pero escuchate esto Flor También tenía ropa de la mamá Y le costaba mucho Desprenderse Porque vos sentís que es No, pero esto no lo veo nunca más Pero esto es de mi mamá Entonces no hay nada que vos quieras más Que guardar esa ropa Aunque después se entendió Que no era mejor Lo que siempre decimos ¿No? Que esa ropa La use a alguien Y la use Porque en realidad la mamá hubiera querido eso Entonces escribió una cartita Ella con historias Contando quién era la mamá Y la regaló Adonó a la misión Pero digo Es lindo también Si te hace bien Pero hacelo Porque es lindo Porque decís Che, esta ropa Yo la quiero mucho Porque es de mi mamá Contale de tu mamá Y es muy lindo Porque alguien la va a abrir Va a ver Y es honrar un poco a eso Bueno, eso por un lado Yo no quería No quería ir a tan sensible Que diría Vos trajiste a tu mamá Yo quería Yo traje solo la bota Yo me guardo mucha ropa En las donaciones Tipo decir Esta ropa la voy a guardar Para pintar Jamás pinto ¿Entendés? No, claro Entonces está bueno Ropa que pensás Que le vas a dar un uso Para algún tipo de algo Y después Te das cuenta que no Así que donarla también Sí, yo hasta Hay remeras Hay remeras de dormir Que están muy bien Simplemente las pasé a dormir Porque no las uso más ¿Y cuántas remeras necesito para dormir? No ¿Tres? ¿Tres? ¿Cuatro? Recontra Pero yo lo que digo Estas botas Te las regalaron No las usaste Dos, tres años Bueno Las llevo Las pongo en una bolsa Con la remera de dormir Con otras Con otros buzos Con pullovers Que digo No sé Tengo tres Porque digo No es solamente Lo que vos descartás Es lindo cuando decís Esto lo uso Pero quiero que lo tenga alguien más Yo tengo otra campera Voy a poner una Digo No todo tiene que ser Esta ya está para dormir Esta tiene un agujero O esta No va a entender Es como así Tengo cuatro campeonas Una tengo gana que la tenga alguien Me parece que esa es la onda Bueno No quiero dejar pasar por alto Esto que acaba de pasar Para los que no Los que solo nos están escuchando Y no viendo ¿Qué pasó? No esto que acaba de suceder La emoción de Beto Emocionando Y que se acaban de A través de una prenda de ropa Terminaron abrazándose Esto es un poco lo que sucede En la presencialidad Por eso estamos insistiendo En que vengan ¿Sí? Por eso volvemos A una misión Porque si se hiciera virtual Que hoy la tecnología lo permite No se darían Estas situaciones Y lo que queremos Es que se vuelva a generar Este encuentro Entre todos los que participamos Y que nos parece sumamente importante Y él y Evelyn Necesita brazos Además para que vaya a verla Pero hay dos monos de seguridad Hay que saltar los monos Fui muy contenta Que no te maquillaste todavía Ay que bueno Y hay algo Manu también A mucha gente le activa Como una cuestión de solidaridad Que después sigue haciendo Hay un montón de voluntarios Que fueron las primeras A dejar una bolsa de ropa Y a partir de ahí Empezaron un laburo Yo siempre defino Que la misión Es como un gran despertador Que permite que la gente arranque Que siempre el primer paso Es lo más difícil Y de ahí ya toman envío Amigos Un poco de empatía Un poco de entender Que el otro lo necesita Y está bueno Entonces esa bolsa Con tus botas Y otras pilchas Llegás Carranza 1962 Fui a las 11 de la mañana Bueno No importa a qué hora No fui Un voluntario me dijo Escala acá La tenía en el baúl del auto Lo descargué Y me olvidé Seguí de largo Me pusieron una cacomanía ¿Hay cacomanías? ¿Hay cacomanías? No, no Yo colaboré en la misión Mucha gente Sigo viendo Bueno entonces Me fui Pero cuando me voy Además Que lo podés hacer con tus hijos Que te ayuden A explicarle Lo que es Que la mejor educación Es sacar con ellos juguetes Y ropa de ellos también Y meterlo Para que entiendan Que hay gente que no tiene Pero Te fuiste Pero cuando te fuiste Andá pensando esto Ahora La cámara que está Con el voluntario No con vos Tu auto se fue Pero el voluntario Puso Esa bolsa La clasificó Y la puso en un camión Ese camión En un momento se llenó Vieron un escribano Lo firmó Y se fue A un comedor Ese comedor Que queda en San Martín Zárate Ramón Mejía En cualquier lugar Llega Llega y va la gente Del comedor Son señoras que Casi siempre señoras Con sus maridos Muchas veces Pero muchas mujeres ¿No? 80% mujeres 90% Entrevistamos Son 90% mujeres Que Un día tuvieron Despertar Algunas les pasó algo Otras Simplemente Vino un pibe A tocarte la puerta Y le dijo Pará Si te doy de merendar Porque no puedo No darle algo Terminó eso En un comedor Ese comedor Esa familia Que ayuda a descargar Todas esas bolsas En un momento abren Clasifican Y tienen un montón De comida De ropa De cosas De electrodomésticos De bicicletas De colchones De lo que sea Y entonces ¿Qué es eso? Es material Para que después Toda esa gente Que ya va al comedor Porque esto ya Lo sigue la fundación Es muy transparente Los conocen Los ven Los siguen todo el tiempo No es que de golpe Yo tengo un comedor Y entonces al día siguiente Che Además de la comida Que ahora tenemos Y cosas Que se yo Es Llevate esta campera Llevate este pantalón Che Llegaron estas botas Llévatelas Entonces alguien Que por ahí Esas botas No las esperaba Las va a usar Porque las necesita No son una opción Que vos no usaste En dos años Entonces por ahí Vos no te vas a enterar Nunca De quien tiene las botas Pero vos tenés que saber Que en alguna de las notas Que vamos a hacer De todos los comedores Todos Alguno Se llevó tus botas Y eso te tiene que dar Una tranquilidad Y decir Está bueno Y cuando vayas a tu placar Y no esté en las botas Vas a decir Pero lo está usando alguien Y a su vez Ese alguien Quizá dice Mirá estas botas Y está re contento O contenta Y dice Mirá estas botas Están las botas Se va a poder ver contenta Las puede haber comprado No Pero va a estar feliz Con las botas Son tus botas Y está bueno Te maté No No Amigos y amigas Hay más oyentes Atendé Instagram no puede llevar Donaciones también Sí puede Le pregunto a una pandilla Si cobra la jornada De ayer y hoy Por laburar Un oyente más Dale Ebe Hola buen día ¿Quién habla? Hola Ebe Hola Sí ¿Cómo te llamás? Fernando ¿Cómo estás? Bien ¿Y vos Fercho? Todo bien ¿Vas a venir Fer? Sí Sí Obvio Bueno Yo les comenté recién A la producción Yo me había comunicado Con ustedes A principio de año Por otra sección Me ayudaron Con un tirón De la soga Y nada Yo les había dicho Yo me iba a comprometer A participar Así que nada Ya estamos arreglando A mi familia Para ver cómo Puedo hacer Con mis hijos ¿Cuál era tu caso Fer? De tirarme la soga ¿Cómo estás Harry? ¿Qué haces? Yo había Yo había llamado Para dedicarle Una canción A mi mujer Porque habíamos pasado Unos malos momentos Económicos Y terminamos Con la soga Claro Y en sí Yo trabajo En aplicaciones De transporte Pasajeros Tipo Kavify Bueno Nada Y se me había Complicado Mucho El auto Se me había Roto Casi 5 o 6 veces En menos de 10 días Y llamé Bueno Conté esto Y ustedes Me terminaron ayudando ¿Y cómo te fue Con la soga? No Súper bien La realidad Que me ayudaron A poder normalizar Todo el problema Mecánico Del auto Y nada También Pudimos Y como decimos Alimentos Y demás Para mis hijos Y demás Me acuerdo Me acuerdo perfecto Y como decimos Siempre todo vuelve Así que está bueno Que vengas a la misión Te esperamos Y de eso Me encanta Un abrazo amigo Me alegro Estés bien Chau Fer Muchísimas gracias Chau Bueno Muchos oyentes Muchos años Yo lo veo en el teatro Que antes no pasaba Porque nunca me los encuentro Solo están en la puerta Están los noteros Pero Está re lindo Y muchos dijeron No Muchos Se sintieron ayudados No por la misión O por la soga A veces es Por cosas que hablamos Por rolón Por cosas Por compañía Así que Es hermoso Te esperamos 8 de noviembre Entonces Vamos a seguir Escuchando historias Pero 8 de noviembre Vamos a estar De 7 a 8 de la noche En Carranza 1962 Ahí te esperamos Tiene que explotar Vení Andá seleccionando Tus botas Las que sea Y vení Separá Y Sofía Martínez Dale Dale Dale